¡Eso! Nena Vía. Nena Vía. Nena Vía. Nena Vía. ¡Suscríbete! 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 Andrea, lo que le dije, pero ataque usted. ¡Hasta que usted que está buscando esto! ¡Suscríbete! 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 Ahora para atrás, para atrás Para atrás Y lo que le dije Eso Más floje Vamos Andrea, vamos Ataque usted, vamos, ataque Eso Andrea, una lámpara, una lámpara, una lámpara Así, prepare más, ya la tercera suelta Vamos Vamos, vamos a hacer el punto Andrea Ataque usted, presione usted, presione usted Vamos, vamos, vamos Ojo atrás, ojo al metro Una lámpara, una lámpara Ahí Una fondo Eso Vamos Andrea, vamos Una lámpara Andrea, una lámpara Ahí, ahí Andrea Cuidado, cuido al metro Cuidado, cuido al metro Gracias.